A los 1.091 metros cuadrados El gobierno municipal atendiendo el requerimiento de vecinos y comerciantes en este caso de la venta de flores del cementerio norte ubicado en la avenida alemana pasando el cuarto anillo nosotros hemos convocado a unas personas que estaban realizando una manifestación y estaban reclamando que no había una paridad en el tema del aumento de casetas en el lugar queremos mencionar que la dirección de espacio público a través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana viene realizando mesas de trabajo inclusive con una audiencia pública para poder llegar a una solución del tema hemos ido al lugar, hemos medido el espacio que corresponde y queremos mencionar que en el lugar funcionan más de 30 años 13 casetas legalmente establecidas sin embargo hay dos familias que quieren la ampliación de las casetas en lo cual estamos realizando un estudio técnico para poder ver si hay la factibilidad, la coherencia de que puedan aumentar las casetas en la producción de esa acción en la función de la principles pública otrosmánios ya existen Gracias.